Gracias, Katy. Bueno, señora, a continuación vamos a platicar de la fotografía periodística, qué es, en qué consiste y sobre todo tenemos a un gran invitado que nos va a estar dando pues no solamente detalles, sino también información para que valoremos lo que es una imagen periodística, que muchas veces lo vemos, lo notamos, pero qué trasciende, que sigue después de capturar esa imagen, está con nosotros un gran fotógrafo, Enrique Castro, y le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Enrique Giros Michoacán. Gracias por la invitación. Al contrario. Oye, Enrique, y platicamos fuera del aire acerca de, me gustaría que para empezar le expliques a todo nuestro auditorio, qué es una imagen o una fotografía periodística. Bueno, pues es, primero que nada, es información, tanto la imagen como los textos son, es información de los textos que pasaron, que están pasando y que tienen cierta relevancia en la sociedad o en la opinión pública o en el interés común. Claro. Y es una foto, pues es una imagen viva de los hechos, ¿no? Como tú, que eres un especialista, que llevas años en este rubro, cuando estás viendo algunas imágenes, ¿cuándo te das cuenta realmente que tiene, que es periodístico, que realmente transmite, que es muy buena fotografía, por ejemplo? Claro. ¿Te das cuenta de que es periodístico? Es cuando te está contando algo, ya sea un suceso, un momento, o la historia de una persona, cómo vive todo esto. De que sea una buena fotografía va a radicar mucho en el tema. Hay fotografías muy malas técnicamente, pero muy buenas en cuestión de fondo y de contenido. Y al revés, fotografías muy buenas, gente que toma fotos muy bien, pero sin fondo, ¿no? Claro. Entonces, la foto periodística es eso, lo que te informa, lo que te dice, lo que te muestra, lo que te denuncia, lo que te cuenta. Sí, porque ¿sabes qué? Nos pasa ahora con esto de la tecnología y de la vanguardia, que ya todos tenemos un celular, que ya todos podemos sacar una foto y por eso no significa que verdaderamente pueda llegar a ser o no periodística. ¿Tú qué opinas al respecto? No, la cuestión es que, por ejemplo, en fotografías con celular o con dispositivos móviles, la única diferencia es que baja un poco la calidad a veces, pero últimamente muchas de las fotografías que aparecen en medios y todos son tomadas con fotografías móviles. Los periodistas y los fotógrafos no pueden estar en todos lados, ¿no? Entonces pasa algo y siempre hay una persona que está grabando, siempre hay una persona que está tomando una foto y eso no los hace malos. Obviamente hay fotos malintencionadas, hay todos estos tipos de cosas, pero esta revolución tecnológica es buenísima para el periodismo, ¿no? Claro. Está contando algo ya del trabajo del fotógrafo, va a ser ir después y contar más allá de lo que hay en una imagen tomada por una persona que iba pasando o algo similar. Ahora no es lo mismo imaginarlo que verlo y por eso a continuación nos encantaría ver algunas imágenes como por ejemplo esta, Enrique, que nos pudieras platicar. ¿Cómo fue? Bueno, esto es un bloqueo durante el movimiento de autodefensas en Michoacán. Cuando las cosas estaban como más álgidas, algunas personas de un cártel cerraron la entrada al municipio de Paracuero y solían hacerlo con carros quemados, con enfrentamientos, con todo este tipo de cosas para evitar el avance, ¿no? Del grupo de autodefensas. Claro. Y como bien decimos, ¿no? Las imágenes pueden ser de todo, no solamente es de la tragedia, sino también puede ser parte de una cultura, de una tradición o de un deporte. Aquí estamos viendo otra imagen. Sí, es en Río Janeiro, durante el Mundial de Brasil 2014. ¡Qué increíble! Estábamos con otro compañero contando una historia ahí de un barrio que se llama San Joao de Meriti. Y pues era documentar la vida, ¿no? Cómo la gente jugaba a fútbol, en las calles, qué era lo que hacían, todo lo que estaba fuera de los estadios del Mundial. Oye, que muchas veces nos van remontando situaciones o lugares que desconocemos, ¿no? O una realidad que muchas veces no tenemos esta posibilidad de verla. A veces realidad es que no están en los grandes medios o en la gran publicidad o en el imaginario de la gente. Dicen un Mundial de fútbol y van a los estadios bonitos, todo perfecto. El jugador famoso. Pero al final de cuentas a veces todo lo que está alrededor deja endeudamientos, problemas de presupuestos para salud, para educación, para eso. Y eso a veces, últimamente ya se cuenta más por lo mismo de que hay más movimiento en redes y todo, pero es parte de eso, ¿no? Del periodístico de ir a buscar qué está pasando, qué está pasando alrededor, qué va a pasar. Y lo que mueves alrededor de una imagen. Aquí tenemos otra que me encantaría que nos platicaras, por favor. Bueno, esta es la feria de la pirotecnia en el municipio de Álvaro Obregón. Año con año lo hacen. Este año no lo han hecho por la pandemia. Claro. Pero es un evento que poco a poco ha ido creciendo por la calidad de sus participantes. Sí. Entonces, casi siempre voy a ir a salir fotos muy bonitas ahí. Oye, y también te ha tocado momentos, me imagino que también te paralizan. Me refiero a en cuestión de emociones, de sentimientos. Sí, con sismos, ¿no? Este es el sismo, esto es en Cojutla, Morelos. En el sismo de hace dos años, 2017. El del 15 de septiembre, ¿no? De septiembre, ajá, 19. Ajá. Entonces, pues, te mueves y ves a su solidaridad, ves gente completamente que perdió todo o ves muchas cosas que tienes que estar enfrentando. Oye, ahí, por ejemplo, estamos hablando de este 19 de septiembre en donde tú estás viendo la tragedia, estás viendo el sufrimiento, el dolor. ¿Cómo le haces para que puedas capturar la imagen, pero que no te venza el pánico, el miedo, el temblor, por ejemplo, a la hora de capturar esta imagen? ¿Cómo te preparas? Te tienes que ir como endureciendo un poco en ciertas cosas para que no te gane el... Te tiene que ganar el sentimiento, pero lo tienes que seguir transmitiendo mediante la cámara, ¿no? O sea, si algo está pasando, si te clavas, si ves, haces, pero lo estás reproduciendo. Claro. Por lo regular, después de una tragedia o algo malo, siempre haces el trabajo y ya como hasta la noche o la tarde es como que te baja todo. Te relajas, sí. Es como que empiezas a analizar y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Qué me faltó? ¿Qué falta decir? ¿Qué falta hacer? Y ya como que haces un análisis de la magnitud. Ahora, Enrique, ¿te ha sucedido que tienes tres o cuatro imágenes que tú ya sé que son muy buenas y que la que tú querías que se publicara no sucedió así? Sí, pasa siempre, ¿no? Cuando trabajas en medios de comunicación como periódicos pasa mucho que te gusta mucho una foto, pero se publica otra foto por decisión de un editor, de lo que sea. Pues hasta cierto punto a veces te enojas, pero pues es donde estás, es un periódico, hay problemas de espacio, no puede estar todas las fotos. Tal vez para ti era buena una, pero para otra persona era más informativa la otra fotografía, entonces no hay más que... Pues ahora tienes la ventaja de publicarlo en redes sociales, en cuentas de Instagram, en Facebook, en Twitter, entonces al final de cuentas siempre están ahí. Cuestión de enfoques, ¿no? Cuestión de dónde quieras hacer. Ahora, Enrique, ya por último, me gustaría que le mandaras un tip, un, no sé, mensaje, que tú pudieras hablarle a todos aquellos jóvenes que se quieren dedicar a esto. ¿Cómo los puedes asesorar o qué les puedes dar como algún tipo de moraleja? Pues mucha responsabilidad, mucha paciencia, ética y sobre todo lo de la responsabilidad, porque están detrás de una cámara y a veces una cámara y una fotografía es un arma peor que un rifle, ¿no? Entonces necesitan tener mucha cabeza fría para saber qué están tomando, qué publicando y ahí para allá, pues adelante, ¿no? Que lo hagan, que se avienten el paquete. Exacto, sí. Enrique, ¿quién quiere conocer más de todo lo que haces? ¿Cuáles son tus formas de contacto, por favor? Redes sociales, puedes buscarme por mi nombre en Facebook, Enrique Castro Sánchez, en Twitter, Enrique Castros o en Instagram estoy como arroba hueso Castro. Fantástico. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Es tu casa. Gracias. Bienvenido y felicidades por tu trabajo. Saludos, gracias. Oiga, señora, pues rápidamente nos vamos a ir con Gus, mi querísimo Gus, ¿qué onda? ¿Tú también te gusta la fotografía? Lo sé, te gusta todo lo que son los medios de comunicación, incluso. Claro que sí, muchas felicidades a nuestro gran, gran invitado del día de hoy. Felicidades por tu trabajo, mi amigo. Sin duda, un gran maestro. Más adelante tenemos el último bloque de los horóscopos. Me estaba yo trabando, era el último bloque de los horóscopos. Hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos. Gracias. 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 Gracias.